Hola chicas, bienvenidos de nuevo al canal y hoy os traigo un vídeo con tres cositas. En primer lugar quería, como ya está muy entrada la navidad, pues deciros que espero que estéis pasando las navidades muy felices, rodeados de vuestros seres queridos, familia y amigos, lo estéis pasando genial, que tengáis cuidadito con los excesos, que luego nos arrepentimos un poquito y que bueno, que cuida con lo que comemos y bebemos, que ya sabéis que eso se acumula, se acumula y para quitarlo, pues cuesta trabajillo. Que entréis en el año con muy buen pie, que lo paséis genial en Nochevieja y que bueno, el 2012 sea un año lleno de sueños cumplidos y deseos cumplidos también y que os vayáis muy bien y tengáis mucha suerte. Y bueno, que los Reyes Magos os echen todo lo que Papá Noel se ha dejado por el camino. En segundo lugar, quería comentaros que pediros perdón, sobre todo por los vídeos que he colgado últimamente, porque se ven muy mal. Tienen una calidad pésima, ¿por qué no decirlo así? Resulta que la cámara de vídeo la utilizamos en casa todo el mundo y cuando llega a mis manos, una vez o dos al mes, pues intento grabar vídeo, grabo muchos vídeos a la vez y cuando fui a cargarlo y a editarlo, resulta que estaba mal configurada la cámara y se ve fatal. Entonces, pues quería pediros un poco perdón porque me lo han comentado, yo lo entiendo, de verdad lo siento muchísimo, lo tengo mucho en cuenta. Hubo una chica incluso que me dijo que le daba cosas a decírmelo, pero sí, decirme todo de verdad, que no os privéis de comentarme cosas que puedan mejorar el canal. Que aunque en este caso yo estaba muy consciente del error, pero es que no podía volver a colgar otra vez los vídeos porque algunos productos ya pues ni los tengo o los he tirado y entonces pues por no volver a repetir, pues eso de verdad, perdonadme, pero que voy a intentar ya revisar la cámara antes de ponerme a grabar y bueno, y hacer lo mejor que pueda. Y tercero, comentar que hace poco en unos muros de estos de Facebook comenté que si era aconsejable, no, que si sería interesante grabar vídeos adaptativos y orientativos a personas que tengan discapacidad visual. ¿Y por qué comento esto? Resulta que yo tengo problemas visuales, tengo un montón de problemas. Tengo una vista general, me defiendo bien sola, sí, voy bien, pero en algunos temas como cosas muy precisas, como por ejemplo el maquillaje o ver letras pequeñitas, algunas veces los colores se me distorsionan y cositas así, pues me cuesta trabajo. Y conozco chicas que tienen un grado más de discapacidad que yo, incluso chicas invidentes, que como a todas las mujeres del mundo les encanta mejorar y maquillarse y todo eso. Entonces un día por YouTube me puse a mirar a ver si había vídeos adaptativos para este tipo de chicas, para esta discapacidad y me di cuenta o que no supe buscar o que no existen estos vídeos. Entonces pues me propuse ayudarla un poco porque yo he ido adquiriendo quizás por esta pequeña discapacidad que tengo, unas cualidades innatas. Yo creo que las chicas si alguna me ve con un tipo de discapacidad lo sabe, pero cuando tenemos alguna disminución de un sentido se nos desarrolla en lo otro. Y se nos desarrolla otro sexto sentido que es como una especie de astucia o de chip que te dice pues a esto, a lo otro, no sé cómo comentarlo, es muy difícil de explicar, pero que nos ayuda mucho a poder traspasar esas limitaciones que se nos ponen. Entonces pues era para ver si os interesaba, si conocéis chicas, de que les pueda beneficiar pues un tipo de vídeo, una sección en el canal orientada para ellas. Ya sean vídeos audiodiscritos, looks especiales para chicas con miopía, con gafitas gorditas, con hipermetropía, con gafas que agrandan los ojos, con productos específicos o productos mucho mejores para ellas, recomendaciones, formas de aplicación, etc. Un montón de cosas que a lo mejor les puede ayudar. Y luego para las chicas que no tenéis ningún problema visual, os puede venir muy bien en momentos como, por ejemplo, voy a maquillarme y no tengo espejo, o se ha ido la luz, o tengo muy poca luz, o algo así. Nos puede venir en general bien para todo el mundo, pero sobre todo pues para darle una pequeña ayuda para esas chicas que se merecen también por ese cuapetón. Y nada, que si os interesa pues que me lo comentéis aquí, que le deis a me gusta, que le comentéis a gente que conozcáis con esta discapacidad, que si le interesa que lo vea, alguna de ellas incluso me pueda aconsejar a mí, porque yo conozco chicas invidentes que alucinaríais como se arreglan, es que alucinaríais, y pueden también pues venirnos bien para otras que a lo mejor todavía pues no lo tienen muy claro. Bueno chicas, pues nada más que era esto, que si os interesa de verdad que me lo comentéis, que a mí me haría mucha ilusión intentar ayudar en este terreno. Y nada, que lo he dicho, que lo siento mucho por los vídeos. Hoy creo que se ve mejor el vídeo, por lo menos más luz tiene. Y que sigáis pasando unas navidades muy, muy, muy felices. Y nada, un besito y hasta pronto. Chao. 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 Chao.